Música Todo los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar Toda la chica está enloquecido Está transformado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el Bailador Si me tienen hacia pa' moverse con sabor Y a ellas les gusta como las mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador Él va en la fama, salí con las Ya llegó Sergio el Bailador Bailar cada lado le gusta más Ya llegó Sergio el Bailador Nunca está subido, es un buen amigo Y metí a los bailes botellas de vino Ese bailador tiene corazón Y es enamorado pero de a montón Pero bueno, con sabor Pero con sabor a Bail agradece Jejejejeje Música Música Ambos bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar Toda la chica está enloquecido Se ha transformado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando a Sergio el Bailador Que tiene gracia pa' moverse con sabor, y a ella les gusta como las mueve el señor Ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador, ya llegó Sergio el Bailador Él va en la fama en San Nicolás, ya llegó Sergio el Bailador Bailar calado le gusta más, ya llegó Sergio el Bailador Nunca es presumido, es un buen amigo, y metí a los bailes porque ya te vino Ese bailador tiene corazón, es enamorado pero de amor no